Hola, ¿qué tal? Ya sabes que mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española. ¿Quieres venir a trabajar como chofer, como conductor de mercancía de transporte nacional o internacional o conductor de transporte de viajeros? Pues no te vayas porque te vamos a explicar cómo es el proceso para conseguir trabajar en este sector del transporte de mercancías o transporte de viajeros en España. Ya sabéis, en España hay una demanda altísima de conductores. Muchísimas empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores que reúnan las características para incorporarlos a sus empresas como trabajadores, como conductores. Tanto del transporte de mercancías como del transporte de viajeros. Trabajar en España, en este sector, no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque hace falta tener, para poder trabajar, no solamente hay que tener los permisos de conducir perfectamente canjeados en España, tener permisos de choferes en vuestros países que podáis canjear aquí en España, sino que además hay que tener los certificados de actitud profesional, el famoso CAD. Si no tienes el CAD, no tienes los permisos de conducir, no tienes el CAD, no tienes la capacitación profesional necesaria para poder obtener una autorización de residencia y trabajo en nuestro país como chofer. Por mucho que tengas una oferta de trabajo, por mucho que tengas una experiencia de años y años de chofer en tu país de origen, si no tienes el permiso canjeado en España y si no tienes el famoso CAD realizado, que, ojo, solo se puede hacer en España, no lo tienes hecho aquí en España el CAD, no podrás conseguir ese tipo de autorización. Entonces, visto lo visto, ¿cómo se articula el procedimiento para que podamos traer a choferes, a conductores de transporte de mercancías o de viajeros a trabajar a España? Antes de nada, si no estás suscrito a nuestro canal en YouTube, ¿a qué esperas? Porque somos más de 300.000 suscriptores en este canal hablando de temas de extranjería y nacionalidad española. Si quieres venir a vivir a España, si ya vives en España y quieres reagrupar a tus familiares, conseguir la ciudadanía española, etcétera, etcétera, no puedes dejar de suscribirte a nuestro canal. Dale un like a este vídeo si te parece interesante y déjanos un comentario porque siempre te animamos a que comentes porque solemos responder a las personas que nos preguntan. Se ha firmado recientemente, creo que es de octubre o noviembre del 2023, un convenio entre distintos ministerios implicados en esta problemática de la obtención o de la incorporación de trabajadores, de choferes, de conductores a nuestro país. Me parece que están implicados en el Ministerio de Transportes, en ese convenio, en el de Política Territorial, y exteriores como muy poco, no sé si también interior, pero estos tres como muy poco, si no recuerdo mal. Lo leí hace unos días el convenio. ¿Y qué dice el convenio? Es lo que más nos interesa, ¿vale? Porque hay distintos supuestos, pero el caso que más nos interesa es de cómo podríamos atraer o contratar a trabajadores extranjeros que ya están trabajando de choferes en sus países de origen, si tú estás, por ejemplo, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, haciendo transporte internacional y te quieres venir aquí, y haciendo transporte de mercancías y te quieres venir aquí a conducir un camión, ¿cómo tendría que hacer? Bien, la opción que se ha habilitado o que se muestra como la idónea es la de venir primero a formarte. Es decir, no hablamos de que tengas que tener primero una oferta de trabajo, sino hablamos de que tienes que venir primero a capacitarte. Es decir, a generar los títulos, los documentos necesarios para poder acreditar que eres un chofer válido en España. Entonces, lo que se ha articulado es que estos choferes, primero, para poder venir a incorporarse a nuestro mercado de trabajo, antes de nada tienen que pedir un visado de estancia por estudios, ¿vale? Para venir aquí a España a hacer el famoso CAP, el Certificado de Actitud Profesional. Requisito este imprescindible para poder trabajar como chofer en nuestro país y para poder conseguir a posteriori una autorización de residencia que te permita residir y trabajar en nuestro país como chofer. Entonces, lo primero que tienes que pensar es que para poder venir a España como chofer, antes vas a tener que venir a estudiar. ¿Cuánto tiempo? Lo que dura el CAP. Normalmente dura un par de meses de estudios hasta que lo que tarda la formación teórico-práctica y luego el examen del CAP. Entonces, esto va a durar aproximadamente unos tres meses, ¿vale? O sea, tienes que matricularte en España en un centro que normalmente son las autoescuelas las que hacen estos CAP para poder venir a España con un visado de estancia por estudios a hacer el famoso CAP. Este visado de estancia por estudios se solicita, ojo, en los consulados. De ahí que esté implicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en este convenio. Habrá que pedir estancia por estudios en el consulado acreditando que ya te has matriculado en este curso del CAP, del Certificado de Actitud Profesional, para ser conductor en España. Y tendrás que justificar, no solamente que has pagado la matrícula, sino que tienes el dinero para mantenerte los tres, cuatro meses que vas a estar en España haciendo el CAP. El seguro médico, que no tienes antecedentes penales, que no tienes enfermedades infectocontagiosas. Es decir, todos los requisitos que se solicitan a una persona extranjera que viene aquí a España a estudiar. Lo que pasa que en este caso, los estudios que vas a realizar serán los de el CAP. El Certificado de Actitud Profesional para Chóferes, para conductores de mercancías o conductores de viajeros. O sí, conductores de transporte de viajeros. Además, durante ese periodo de estancia por estudios en el que ya tienes una autorización administrativa que te permite estar en España, tendrás que, si tienes los permisos de conducir necesarios, canjearlos. Y si no, obtenerlos en España. Hay países con los que tenemos convenios para canjear permisos de conducir. Entonces, tienes que ver qué permiso tienes, si es canjeable, si no es canjeable, si es necesario hacer algún tipo de prueba aquí para obtener el permiso necesario. Y en ese periodo de estancia por estudios tendrás que, no solamente hacer el CAP, sino además canjear u obtener el permiso de conducir español. De esa forma, ya tendrás la capacitación profesional para poder ejercer esa profesión de conductor en España. Nuestra normativa prevé la posibilidad de modificación, a través del artículo 199 del Reglamento de Extranjería, de modificación de la autorización de estancia por estudios a autorización de residencia. Ojo, sin situación nacional de empleo. Es decir, ya da igual, no va a tener que ir el empleador a ver si hay conductores, si no hay conductores, porque si tienes una estancia por estudios y has superado los estudios, podrás ser, vamos a decir, objeto de un procedimiento de obtención de residencia a tu favor. El empleador, y aquí es donde entra la empresa, la empresa que tiene los camiones, que te pretende contratar, que te pretende contratar como chofer, aquí es donde entra la empresa, porque tendrá que, en el plazo de los 60 días antes de finalizar tu estancia por estudios, tu visado, ¿vale? O en los 90 días posteriores, normalmente va a ser en los 90 posteriores, solicitar ante las oficinas de extranjería, aquí es donde entra el Ministerio de Política Territorial, Administraciones Públicas, aquí es donde entra, solicitar la autorización de residencia y trabajo para modificar tu estancia a autorización de residencia. Es decir, primero entras con un visado de estancia por estudios, haces el CAD, canjeas el permiso y con una oferta de trabajo, aquí ya en España, el empleador te solicita en extranjería ese cambio de, o esa modificación de estancia por estudios a autorización de residencia y trabajo. Ojo porque los certificados de actitud profesional, esa estancia habilita a trabajar, habilita a trabajar, por lo tanto podría ser factible que hayas canjeado, que hayas obtenido el CAD, que te hayan solicitado la modificación y que puedas incluso trabajar durante el proceso de modificación de estancia por estudios a autorización de residencia y trabajo, por lo menos 30 horas semanales, con ese límite de 30 horas semanales por lo menos, hasta que te resuelvan de forma favorable y ya tengas una autorización de residencia y trabajo que te permita trabajar las 40 horas semanales. Cuando la empresa te solicita, te solicita esa autorización, va a haber una resolución, que acuerdes, modificar tu estancia por estudios a una residencia y trabajo, con lo cual te podrás quedar en España a vivir y trabajar como chofer. Una autorización de residencia de un año, renovable por una de cuatro años. ¿De acuerdo? Este es el proceso que se ha articulado para, primero, acreditar que esos choferes tienen la capacitación, segundo, para que las empresas puedan incorporarlos a sus plantillas a través del proceso de modificación de estancia por estudios a residencia y trabajo sin situación nacional de empleo, incluso, en muchos casos, durante el proceso, trabajar, porque las autorizaciones de estancia por estudios para hacer el CAC deben valer para trabajar hasta un máximo de 30 horas semanales, ¿de acuerdo? y poder hacer este proceso respetando la ley. ¿Dónde veo ya los problemas? La obtención de los visados, como siempre. ¿Vale? Es decir, aquí está implicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero son los consulados los que tienen que dar esas estancias por estudios y van a ser muy rigurosos para ver a quién le dan esas estancias, no a cualquiera que vaya allí a hacer un curso del CAC. Van a querer saber que son estudiantes que vienen a España a hacer el CAC porque ya son choferes en esos países de origen, ¿de acuerdo? Porque ya tienen los permisos, porque ya tienen la experiencia y vienen aquí a seguir trabajando los choferes cumpliendo con la normativa española. O sea, yo creo que lo más importante, lo más complicado va a ser conseguir los visados para hacer el CAC y que, naturalmente, vosotros, como choferes, tendréis que disponer de los medios económicos, de las matrículas, etc. Aquí también puede ser muy importante que ya contéis con las empresas que os apoyen porque si ya tenéis ofertas de trabajo donde vuestras empresas van a asumir todos esos gastos, oiga, me traigo este trabajador, yo voy a sufragar los gastos de esa permanencia mientras hace el CAC, yo voy a sufragar los gastos de obtención del CAC, pues esto va a ser muy interesante también si podéis contar ya con las empresas, incluso antes de venir a trabajar, cuando venís a formaros, porque ya tenéis empresas que os van a avalar el tiempo que vais a estar aquí con Estancia para Estudios, que os van a pagar los cursos, los procesos de canje y todo esto, ¿vale? Este es el proceso, aquí te lo hemos explicado, como siempre, los primeros en Internet que explican esto, el proceso de venir a España a trabajar como chofer. Nada, si tienes cualquier problema, estamos a tu disposición para ayudarte con este proceso. Si tienes una autoescuela, si tienes una empresa de transporte, si eres chofer, cuenta con nosotros para hacer todo este proceso de Estancia para Estudios, modificación, residencia de trabajo, renovaciones, etc. Podemos ayudarte.